X igual a 4 y igual a menos 2. Me voy a inventar un sistema con esto. 3X menos Y igual a 14. Y 2X más 3Y otra vez por sustitución. Pero que eso no lo que hace yo, o sea, Rick. Eso lo hace yo. Sí, sí, venga. ¿Me haces el favor? Eso digo yo. ¿Me haces el favor? De hacerlo. ¿Qué despejo? Por la gloria de mi madre. No puede hacer. Sustitución. ¿Qué letra despejo de ahí? Ojo, cuidado. Si despejo Y, despejo menos Y. Así que Y sería 3X menos 14. ¿Tú lo haces tú mirando? ¿Ah, qué? ¿Tú lo haces tú mirando? Mirando cómo. ¿Qué si lo haces tú mirando? No. Ah, vale. Pues que las cosas es mejor hacerla que mirarla. Vale, ahora sustituye lo otro. No, no. ¡Copiando! Escriba. Es una bolleur de las matemáticas. Yo no, yo tocano. Yo mira nada más. Ya, ya, ya. Sí, sí. Y ahora, donde pone aquí Y, pongo lo que vale Y. Que es 3X menos 14. Eh, parece un sillón. Vale. Ahora es 2X más... 2X más 9X menos 42 igual a 2. 2X más 9X igual a 2 más 42. Queda 11X igual a 44. A 44 partido 11, que es 4. Y si X vale 4, para sacar Y, me vengo aquí. Y sería 3 por 4 menos 14. Igual a 2. Digo 12 menos 14, menos 2. Fase y fase. Ahora, reducción.